Buenas tardes, ¿cómo están? Esta es la propuesta para hacer transferencias, para habilitar las transferencias de direcciones IPV4 de afuera de la región, o sea, dentro de la región LACNIC, en la versión 3. Ya ha dado algunos repotos por aquí adentro. ¿Qué es lo que busca esta propuesta? Como les menciono, es crear un mecanismo para que se puedan traer bloques de direcciones IPV4 de otras regiones a la región LACNIC. Esta propuesta en ningún momento incluye hacer transferencias de recursos que estén en esta región hacia alguna otra región. Si bien IPV4 resuelve el problema de la escasez de direcciones, aún en algunos escenarios, algunos operadores requieren direcciones IPV4 para poder adoptar y hacer la transición al nuevo protocolo. En este momento no se puede apagar IPV4 y encender IPV6 para hacer el cambio, para hacer la transición. Además, el que exista o no una política no evita que las transferencias ocurran. Existe potencialmente el problema de que el registro no esté actualizado, que las transferencias de cualquier modo ocurran, simplemente no sean reportadas al registro para que éste se actualice y refleje la realidad del uso de los recursos en la región. En sí, el texto, la propuesta, implica hacer estos cambios. Cambiar el título de la sección 23218, que actualmente habla de hacer transferencias de recursos, a que especifique que también se permiten transferencias hacia dentro de la región. Un cambio en el punto 23218.3, especificando la verificación que tiene que hacerse del origen de los recursos y de la organización que recibe los recursos que son transferidos. Un cambio en el 23218.4, agregando detalle que debería contener la bitácora de las transferencias que se realicen. Y un cambio en el 23218.6, aclarando las limitaciones a que se sujetan los recursos que se han transferido utilizando esta política. En sí, esa propuesta para funcionar, como lo comentaba Sergio hace un momento, depende de la compatibilidad de la misma con las políticas de otras regiones. Actualmente, como también lo mencionaba Sergio, en la región de América del Norte, están revisando una propuesta que, de ser aprobada, permitiría hacer transferencias a regiones que no tengan una política recíproca, como la que tienen ellos, que hacen entradas y salidas de recursos en su región. Algunas otras regiones tienen cambios también en sus políticas que podrían permitir esto. El tiempo de implementación de la política no es claro, porque impacta los sistemas de LACNIC. Una vez que sea o que alcance consenso y fuera ratificada, el staff necesita hacer una valoración de los sistemas de LACNIC. Y nosotros, yo soy parte del NIR de México, necesitamos hacer una valoración de los sistemas para tender al alcance que necesitamos cambiar para que fuera aplicable. En sí, esta es la presentación. No sé si tienen alguna duda, algún comentario al respecto de la propuesta. El micrófono, por favor, en el pasillo. Recuerden formar una línea en los micrófonos e indicar nombre y afiliación, por favor. Buenas tardes. Soy Nacho Mateo, de IP Broker, desde España. Y la verdad es que, como broker, que llevo cinco años operando en Europa, me ha extrañado que no hubiese una política. La estuve leyendo anoche, que estaba un poquito más ocioso. Y hay dos reflexiones que hago con todo el respeto. Porque me parece que esto solamente puede incrementar el coste de las IPs. O sea, nosotros estamos comerciando en Europa con muchísimas IPs. Desde LACNIC, muchos de sus miembros nos piden IPs regularmente. Y, bueno, pues, a base del legasis se pueden transferir. Lo único que hace es un coste artificial, un incremento del coste de las mismas. Yo hago dos reflexiones. O solicito una cosa, en la medida de lo posible y con todos los respetos, por favor. Que aprueben esta política lo antes posible para evitar el incremento del coste artificial al que antes me refería. Y dos, en la medida de lo posible y cuando ustedes lo crean conveniente. Y con la mayor celeridad posible, permitan las transferencias bidireccionales. Porque la intervención de un mercado, sea el que sea, IPs o cualquier cosa, lo único que provoca es un incremento artificial del coste del producto. Entonces, yo esto lo digo asépticamente como broker. Este tipo de cosas afectará. Cuando a mí me hacen una solicitud para que dé un precio de unas IPs, tendría que decir, para LACNIC vale tanto más que para Ripe, para APNIC o para ARI. Es una reflexión más que una pregunta que lanzo aquí a la comunidad para que se lo planteen seriamente. Porque el coste va a ser superior. Llevamos, insisto, desde IP Broker en España, llevamos cinco años haciendo transferencias a todos los niveles. Y esto va a ser poner un problema. Y demanda de IPs recibo todas las semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. I'm Linda Long, Akamai, Aaron AC, speaking only for myself. I'm opposed to the policy as written. I've been very vocal in other regions and in this region opposing unidirectional transfer policies. I think if you want to do interregional transfers, you should do it on an equal footing with everybody else. And if you don't want to do that, then you shouldn't be doing interregional transfers. It's just fair. It's equitable. It avoids the kind of pricing games that the broker before me was talking about. And so I would support a bidirectional transfer policy. There's also a proposal, by the way, in the Aaron region to close the two-hop loophole on interregional transfers that are unidirectional. So there's discussion in both directions in the Aaron region, and it's not completely clear which way that's going to go. Ricardo Patara. Solamente para decir que estoy en contra de la propuesta, no exactamente el texto, sino que la idea, lo que me preocupa, que ya había hablado antes, es que las personas que vienen a hablar y presentar las propuestas, con excepción del mundo, son de brokers que tratan las direcciones IP como producto, como dijo un compañero hace poco, y las direcciones no son productos, son derechos de uso. Eso me preocupa un poco, que no veo ISPs que sí, en el caso que necesiten las direcciones, que vengan a aportar sus ideas. Lo que veo son brokers, personas que tramiten las direcciones apoyando la propuesta. Sí, gracias por los comentarios. Claro, existe actualmente en todo el mundo un mercado que se ha creado por la necesidad de direcciones IPV4. A mí particularmente lo que me preocupa, y tiene algún tiempo esa inquietud, es qué tantos recursos están utilizándose en la región que realmente fueron asignados por el registro, y qué tantos recursos tenemos realmente reflejados en ese registro que sabemos que están ahí y quién los está utilizando. Porque el valor de un registro es simplemente qué tan fidedigno es el registro. El que exista o no exista la política no va a evitar que alguien que quiera hacer una transferencia o que necesite por alguna razón que considere muy poderosa, haga la transferencia y le pague a alguien y utilice los recursos. Pero esos recursos no van a estar reflejados en ningún registro. Alguien más los va a estar utilizando y la accountability, el poder saber exactamente quién está utilizando tales recursos y qué está haciendo con ellos, en el caso de que algo hagan mal con ellos, no vamos a poder respaldarlo, no vamos a poder saberlo. Eso para mí es un problema. Sí, Daniel Miroli de IPTrading. Primero quería aclarar que RIPE tiene una política que honoraría las transferencias unidireccionales existentes. Y segundo, respuesta a Patrara, los brokers existen porque evidentemente hay una necesidad entre los operadores de adquirir direcciones de IP y nos llaman. No es que nosotros promovemos un mercado, servimos un mercado, no un mercado, una necesidad existente y nos llaman para eso. No es que estamos impulsando una política para poder hacer nuestras operaciones, sino que estamos solamente respondiendo y pensamos que es justa esta política porque responde y crearía el registro en forma correcta de la necesidad que hay en ciertos operadores de adquirir bloques. Gracias. Hola, Nicolás Antonio de Uruguay. Yo quería expresar un poco lo que pienso sobre esto, que algunos ya lo saben, ya lo hemos hablado en otros eventos de las versiones anteriores de las presentaciones de este tipo de políticas. Yo lo que creo es, primero, estoy de acuerdo con lo que menciona Ricardo, sobre que las direcciones IP no son propiedad de nadie. Lo que yo pago cuando pago a la CNIC es una membresía cuyo costo de membresía obviamente está acorde a la cantidad de recursos que yo tengo delegados, digamos. Pero no son mías esas direcciones y no estoy pagando direcciones IP. Yo estoy pagando una membresía que incluye una cierta cantidad de recursos, sistemas autónomos, direcciones IP, un montón de servicios que presta la CNIC a los miembros. Están incluidos dentro de ese costo de membresía, digamos. Entonces las direcciones IP no son mías, ni de nadie. Entonces yo no debería comerciar con algo que no es mío y menos revenderlo. Pero el mundo no es tan ideal como quisiéramos que fuera, digamos. Entonces existe ese mercado de direcciones IP. Yo lo que pienso también es que una de las fortalezas que tienen los registros regionales es la confiabilidad en la tarea que hacen y que los datos que son publicados están acordes con la realidad. Si yo transfiero direcciones de una región a la otra, que es independientemente de que los registros lo quieran o no, porque lo que hay que entender es que las políticas que nosotros hacemos acá no son políticas que tienen un mecanismo para hacer el enforcement, digamos. No hay una policía que vaya a perseguir a la gente que viole las políticas que se hacen acá en la comunidad. Entonces es la propia comunidad la que tiene que respaldarla. Somos todos nosotros los que tenemos que respaldar a los registros en su tarea, digamos. Y los que empoderamos a los registros a través de estas políticas. Entonces, si yo quiero dar la espalda a la realidad, hay una transferencia de una región a la otra, y el registro, como no tiene una política acordada, no puede justamente establecer en la base de datos que sea, pública, a quién pertenece realmente, a quién está delegado, a quién está haciendo uso de esos recursos hoy en día. Y lo que es peor, figuran como que esos recursos están en la región A y en realidad están en la región Z, digamos, lo que yo pienso es que eso, a la larga, mediano o largo plazo, le quita validez al RIR como tal y le dificulta enormemente realizar su tarea, digamos. Además de que hay un montón de sistemas que se empiezan a afectar, por ahí hablamos de la geolocalización basada en IP, por más que estemos de acuerdo o no, esto se empieza a entreverar y al final yo, una dirección IP, no voy a saber ni dónde está registrada porque no está registrada esa transacción. De nuevo, no estoy de acuerdo con la transacción, pero la realidad es otra, la realidad es que eso existe. Antes de empezar a desplegar IPv6, sabíamos que esto iba a pasar, todos sabíamos que esto iba a pasar, digamos. El hecho de que haya una política unidireccional o bidireccional, yo estoy a favor de las políticas bidireccionales, digamos, por lógica, pero entiendo que esto es un paso previo a después tener una política en el otro sentido, digamos. A veces, por la realidad diferente de las diferentes regiones, somos más reticentes a tener una política que permita mandar direcciones hacia afuera de la región, pero podemos empezar admitiendo una política que reciba direcciones y esa creo que es la razón por la cual se propone ahora una política unidireccional, porque en el pasado se propusieron políticas bidireccionales, digamos, esto no empezó hoy. Entonces, en resumen, estoy a favor de esta política, pero sé perfectamente que las direcciones, o creo perfectamente que las direcciones no son de nadie y no deberíamos comerciar, pero la realidad es otra, digamos, y hay que mantener el registro en la forma más correcta posible. Gracias. A ti. Alejandro Guzmán, hablo a nombre propio. Básicamente, concuerdo con la política y básicamente la razón es si no aprobamos la política, no pasa nada y las cosas siguen como están y cuál es el problema que hay, seguimos con registros no actualizados y no consistentes. Entonces, y el problema de que las IPs se transfirieron, ¿no? No se va a solucionar. En cambio, si aprobamos la política, por lo menos tenemos un registro que esté actualizado. Entonces, sencillamente es un balance de lo que podemos y no podemos hacer. LACNIC no puede controlar, no hay forma de realmente, técnicamente o de una forma viable, controlar que no se hagan transferencias de IPs, por más que el espíritu de las direcciones IP sea que no son de nadie. Entonces, básicamente es, si lo aprobamos, solucionamos un problema, si no lo aprobamos, no solucionamos ninguno. Y yo prefiero solucionar un problema. Gracias. Hola, Valdemaya, hablando por mi opinión personal. Yo soy en contra, la política, por dos motivos. Porque, en primer lugar, porque es injusto. No veo sentido en tener una política de transferencia unidireccional y creo que si la justificativa es abrir una puerta para discutir futuramente una política bidireccional, que la comunidad empiece ahora a discutir nuevamente una política bidireccional. Y también creo que el problema de registro no se resuelve simplemente con esta política, el problema de acuracidad del registro de direcciones. Así que, soy en contra, en principio, por ser injusta. Y creo que la comunidad puede empezar, si es voluntad de la comunidad política bidireccional, creo que es el camino correcto. Gracias a todos por sus comentarios. En base al expuesto, ahora llamaremos a consenso. Es muy importante que participen en este momento en cada exposición de políticas. Ahora, por favor, van a expresarse a favor o en contra, recordando que la participación de todos es el mecanismo que valida todo este proceso. Por favor, si el staff del LACNIC nos ayuda a registrar el consenso en la sala. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política LACNIC 2017-2, versión 3, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias, pueden bajar la mano. Los que estén en contra con la propuesta de política LACNIC 2017-2, versión 3, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Tenemos 25 manifestaciones a favor, 51 manifestaciones en contra y 28 abstenciones. Gracias. 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 Gracias.